Música Y lo haces un lento me paso a tira Jeje Música 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 y 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 la otra forma de decir oloh jadi perdono dono nami di hamuna hula-hula nami nanti tu hatay alaseh atleta salud na dibaga setiqo bohita jupa dibaga salah siroha ima di mendukung nyaryon oh no bro di hamuna tulang nami dokna tulang surimahamwaka hula-hula nami daxatikon oh no bro molotupe holan tangan marsoban non hamitu hamuna rajaniyaka hula-hula nami daxatikon nami nanginang bau hamisalut naishoraka pergelengong muna lasmaruhamwana rana tulang aka hamur dani hula-hula nami bosmeramu 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 say tonggiman noni tugula asimaitu sirana lopakya muna sianggik mandi pas-paso tu hatamannon pesta taon anggik rupani lam turinggan danon sahatu naselesai jadi sanggoni madaron nami di hamuna hamur dani hula-hula nami hata kiri boi ditabayaka peribakku pasahatwa keperibakku saya dahamu saya dahamu saya dahamu kenapa peribakku di hamuna para musik nami baik maaf jolo gondang dahopat tusia sa usopahami cokka hula-hula nami baik maaf maaf baik maaf sayanggikh dan ¡Suscríbete! 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 que el alma está mejor muchos trajeron specific y los que los que los que los que oh pero lo que te todo los que la 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 kita a la un hijo si pasamos que no el mundo donde sepёcifice perdonamos si pasamos lo queортí arriba está No, 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 no. ¡Gracias! 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 uppin 23 lesiones оurde sindical rés� elテン ee e.g., arpego d el t design amrez among amrez 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 para que no se acuerda ni alán araparte kia cuja wami mamu hula-hula nami nenebakan merga vital so songne mang hula-hula nami merga berus karena kalau jadi lambruta saya pahen kita bagi nampu nami seketang di hamura adi hula-hula nami nenebakan razonami romamu sesuatu kokonami alangarapu pertikian hula-hula nami margawitan dobarus suaksonima robongan yaka hula-hula nami suaksonima nah hula-hula nami manang nasihat melaku perubah boro sihotang hari tonang bongani hari sihat turi marga ujung angkat jauh nasib itu marga itu atau esok kita mang ngayang ngero cuci ada korang nami nama hula-hula nami baik kamu umam yang penuh menumuni asetapu hami hula-hula nami suami masyarakat nama nami tulang nami simenelu dobataraja asyarak pita korang korang siapukuruban oh ini rupi kisah asyarakat kecantan kisah 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 ¡Gracias! 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 ¡Vece, vece, vece! ¡Vece, vece! ¡Vece, vece! ¡Vece! ¡Oh, es una buena gente! ¡Suscríbete al canal! 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 Insofía en la tarde en el área de donde a la Rinaudí y Rojón, Enja, en la tierra, La gente de la carne, La gente a traerse o fondo de los amigos y a la tarde, La gente se nota a la Rinaudía, La gente a la Rinaudía, La gente a la Rinaudía, La gente a la Rinaudía, La gente, La gente es que no hay nadie, no, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Sotty! ¡Suscríbete al canal! 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 la le díaz juan 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 y juan Jua-jua, oh meradunan Jua-jua, oh meradunan Muzica Jua-jua, oh meradunan Berkine maturkode matanku Mernenge kosapi tulang Berkine maturkode matanku Mernenge kosapi tulang Berkine maturkode matanku Berkine maturkode matanku Berkine maturkode matanku Biar aku dilupa kekotoaku Tari Toba Berkine maturkode matanku Berkine maturkode matanku Mernenge kosapi tulang Berkine maturkode matanku 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!